Como muestra el valor de las segundas oportunidades, el sistema de bibliotecas públicas de nuestra ciudad, en conjunto con la Secretaría de Cultura Ciudadana, adelantan la estrategia Deja a los que vuelvan, la cual busca que aquellas personas que tienen en su poder libros en préstamo, que por alguna razón no devolvieron a tiempo, los regresen a donde corresponden sin tener que pagar multa por esto. Sin embargo, hay una particular condición. Pero le estamos pidiendo una condición particular a las personas, y es que cuando nos dejan los libros, pues nos pongan una notica, qué fue lo que les pasó, cuál fue la dificultad que encontraron, cuál fue la razón por la que no pudieron llevarlos, que nos cuenten un poco sobre el libro. Y lo que hemos empezado a recibir, pues además de muchos de estos libros, es un montón de notas bonitas sobre las razones a las que la gente se ha encontrado un poco para esto. Los medellinenses se han expresado de una manera abierta y poética por medio de sus notas, contando grandes historias que justifican el porqué de su no devolución a tiempo. Una campaña que nos recuerda que aunque a veces nos equivocamos, siempre podremos volver a empezar, pero sobre todo que en nuestra ciudad estamos llenos de grandes personas y que aquí están pasando cosas buenas. Al día de hoy hemos recibido más de 3.500 libros en esta iniciativa, solo algunos días de haber iniciado. Si tienen un libro que por cualquier razón, pues estaban en una biblioteca y se quedaron con él, lo que tenían hace mucho tiempo, esta es la oportunidad para que lo lleven. En todos los parques bibliotecas y bibliotecas de la ciudad tenemos las mesitas dispuestas para que puedan regresarlos. Déjalos que vuelvan, estará disponible hasta el 24 de octubre. Una gran oportunidad para dejar que los libros de nuestras bibliotecas públicas regresen a sus hogares.